... ...que cualquier aficionado a la escalada pueda encontrar... ...en su teléfono móvil, el mejor lugar y toda la información... ...para desarrollar este deporte en el territorio andaluz... ...esto es lo que pretende una nueva aplicación diseñada desde Granada... ...por tres jóvenes aficionados a la escalada... ...y que se convierte en una guía pionera... ...gracias al uso de las nuevas tecnologías. "...una aplicación que te permite hacer... ...todo lo que un escalador necesita a la hora de escalar... ...desde cómo llegar hasta el grado de la vía que quieras hacer". Atrepar, como se denomina esta app, estará disponible de forma gratuita... ...para los sistemas Android... ...y ofrece información sobre los lugares habilitados... ...para las diferentes modalidades de escalada... ...sus grados de dificultad y cómo acceder a ellos. "...localiza el punto donde quiera... ...y le da una aproximación de donde se encuentra... ...el recorrido que tiene que hacer... ...aparcamientos, prácticamente todo". "...tipologías de la escalada como en la deportiva, el búrder... ...el cicoblot, ferratas y rocódromos... ...el usuario puede interactuar con ella en todo momento... ...tiene mapas". A través de tecnología GPS, esta app indica al usuario... ...los lugares más cercanos a su posición en los que poder escalar... ...y lo guía hasta ellos. Entre los datos más útiles para los escaladores... ...los croquis de las zonas de escalada en alta resolución... ...y la continua actualización de los niveles de dificultad... ...y las regulaciones. "...muchas veces vienen, no sabes los grados que hay... ...son grados muy antiguos... ...y aunque había guía así de granada, algo así rápido y portátil... ...la verdad que se agradece". "...lo lleva siempre encima y a la hora de buscar la dirección... ...un sitio en concreto, pues tan fácil como sacar el móvil". Conocedores de todas las necesidades de un escalador... ...han dado respuesta a todas ellas en un formato fácil de usar... ...en este tipo de deporte. ...compo aconsejó a su posición en un puesto... ...está bien, que están... ...está bien. Lo iba a tener... ...lo iba a tener mi lugar. ...está bien.